Cielo por tu luz Por esa caricia Yo sería capaz de rendir mi ser Ya no tiene caso Mirar hacia otro lado Todo lo que espero Lo encuentro en ti Siéntete segura Que no te quepa duda Cuenta con mi vida Y mi devoción Vivo para amarte Para alejarme Es como quedar sin respiración El cielo en tu mirada Cada madrugada Es adonde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente Te abrazo a mi mente Cielo para sobrevivir Mi cielo Para poder vivir Música Música El cielo en tu mirada Música Cada madrugada Música 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 Música